¿Qué es la tendencia mundial? ¿Qué es la tendencia mundial de un vuelco hacia la derecha más extrema? Porque de un candidato conservador y uno derecha, la gente vota por el candidato de derecha y de derecha extrema. El señor tiene, vi que hubo una polémica en el Parlamento por el tema de los parentescos, bueno, el señor tiene como formación y por eso representa el cerno estresnerista del Partido Colorado, el señor Abdo Benítez tiene la condición de ser hijo del secretario privado. De Alfredo Estresner, el dictador, desde 1946 hasta el día que fue derrocado durante el primer gobierno democrático en Uruguay. Yo vengo insistiendo en el derrumbe del sistema de partidos en América Latina. Y si nos fijamos, en América del Sur, en América Latina en general, han desaparecido todos los partidos históricos y tradicionales y el sistema de partidos. Los partidos son partidos que se forman dos, tres meses antes de las elecciones para captación electoral. El hecho de haber estado presente a pocas horas de ocurrido, el hecho y apenas conocido en la madrugada del 17 de abril junto a mi padre, mi padre me sacó de clase de preparatorios para llevarme, hizo que para mí fuera un día muy especial. Yo tenía 18 años, nunca había visto un muerto y volví a mi casa con los pantalones del traje lleno de sangre. Hace poco un taximetrista que estaba y me contó los hechos, me dijo, ¿quién es ese que está ayudando y no es comunista? Y yo, ¿cómo sabías que no era comunista? Y yo, porque estabas de traje. Pero bueno, para mí hay un antes y después en mi vida, además del significado que tiene para la comunidad nacional, recordar todos estos hechos que iniciaban la etapa de terrorismo a Estado oficial. Yo muchas veces me he preguntado por qué me llevó mi padre y yo, ahora de viejo, pienso que, bueno, se veía venir lo que iba a pasar y me estaba preparando. Si no, no tiene mucho sentido que me hiciera acompañarlo a un hecho de esta naturaleza.